Mi nombre es Piero Campos Y interpreto a Santiago Quien es quien busca Quien busca al asesino Que es el apóstol Lo que ustedes ya verán muy pronto Este 5 de De agosto Por supuesto que sí Momentito, momentito, momentito Que se puede hacer No sé Yo creo que habría que felicitarme a mi Por mi puntualidad, no es cierto Yo me caracterizo Por ser uno de los actores Más puntual El que llega en hora Y el que está primerito acá Me encanta el café de Anka Me encanta Yo soy un Anka lover ¿Qué? Los masajes Los masajes De la señorita North Las requintadas del productor De Johanna La verdad es que Me he sentido muy bien Trabajando con ustedes No pensé que iba a ser así Pensé que iba a ser una experiencia Menos satisfactoria El personaje El personaje sí se me hace difícil Porque yo estoy acostumbrado a ser payasadas No a ser un tipo serio Pero creo que es parte de La verdad es que es un gusto Trabajar con ustedes Se nota el alinco El empeño Que ustedes tienen La dedicación La responsabilidad Que le han puesto al trabajo Y sobre todo el talento Porque el talento Más que de nosotros Es de ustedes Porque son ustedes los que vienen aquí Son ustedes los que se trasnochan Bien que mal Renegando Riendose Pero al final Ese trabajo Es de ustedes Con nosotros Para ustedes Y por supuesto Claro que sí gente Quiero mandar un saludo A mi mamá Mamá Prende la grabadora Que estoy saliendo en Anca Quiero mandar un saludo A Eduardo Gutiérrez Obviamente Con la marca Oxe Que es el que diseña Mi pantalón Mira este pantalón Mira poncha poncha acá Poncha acá el pantalón Mira este potito Mira Increíble Mis medidas son 80, 50, 90 Quiero Quiero agradecerle a Eduardo Quiero agradecerle a mi padrastro Que me ha dado el permiso Para venir acá Y a mi mamá A mi abuelita A los chicos Que me han dado sus consejos Que me han ayudado A crecer como personaje Y así que yo les agradezco Por haberme dado esta oportunidad De demostrar el talento Que quise El talento Que cada uno de nosotros tenemos Un saludo Que cada uno de nosotros tenemos Y de verdad chicos Gracias Y fuera Fuera de la grabación De verdad quiero agradecerle Sé que no lo he hecho Lo que hice más adelante Pero es que es una muy buena oportunidad Para hacerlo De verdad gracias Por todo Y yo de verdad Creo que Anca es grande Creo que Anca debe seguir Y yo sé que va a seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!